Proteger nuestro bolsillo en este Día de la Madre. Para esto nos visita Jocelyn Mejía de la Defensoría del Consumidor, traéndonos buenos consejos siempre. Hola Jocelyn, ¿cómo está? Hola, muy bien y feliz de estar acá nuevamente. ¿Qué tal el día de ayer? ¿Descansó? Pues bien, descansando. Buenísimo. Jocelyn, entrando ya un poquito en materia, algunos consejitos o antes de comprar este regalo, ¿qué debemos tomar en cuenta nosotros? Antes de comprar regalos para nuestras mamás. Bueno, pues lo primero es tener en cuenta que en efecto, por acercarse una fecha tan importante como el Día de las Madres, las opciones de compra se multiplican y por tanto existen una serie de promociones que no nos son tan convenientes y otras sí. Entonces, para evaluar y realmente hacer una compra inteligente es importante planificar la compra que vamos a realizar, verificar primero dentro de nuestro presupuesto con cuánta cantidad tenemos disponible para efectuar la compra y mantenernos en nuestro límite, ¿verdad? Eso es un consejo básico. Muchas veces lo que hacemos nosotros no es ir a comprar un regalo, sino que preparamos una comida, ¿verdad? Invitamos a nuestros hermanos, nos reunimos todos y hacemos un convivio. ¿Qué debemos tomar en cuenta nosotros cuando compramos productos alimenticios, ¿verdad?, o que se conservan en menor tiempo? Bueno, cuando vamos a decidir festejar en nuestra casa, que es muy bueno, ¿verdad?, porque compartimos más allá del intercambio de regalos, un momento con la familia, que es lo que más importa en esta época, es importante considerar que si vamos a comprar productos alimenticios, verifiquemos la etiqueta, ¿verdad?, verifiquemos en ella la información que contiene y principalmente la fecha de vencimiento, ¿verdad?, verificar también que estas etiquetas no estén alteradas, ¿verdad?, no estén dañadas y, por supuesto, el envase que esté bien conservado, esto para garantizar mejor el producto que vamos a consumir, ¿verdad? Muy bien, Jocelyn, muchas veces cuando compramos este tipo de productos alimenticios, nosotros vamos nuevamente porque ya está vencido, regresamos al centro comercial, a veces nosotros no queremos ya el producto porque ya nos duda de su procedencia o de cualquier otra situación. ¿El comercio está obligado a regresar el dinero o a cambiar el producto? Es una pregunta muy importante porque, de acuerdo a la ley de protección al consumidor, siempre y cuando un producto sea ofrecido en ciertas condiciones y al recibirlo nosotros lo tenemos en cantidad, calidad o forma diferente de la que se nos ofertó públicamente, pues entonces tenemos el derecho de ir y reclamar ante el proveedor para que cualquiera de las dos alternativas sean aplicables a nosotros, es decir, que podemos solicitar, si nosotros queremos el cambio, pues el proveedor debería realizar el cambio del producto, pero si ya no estamos conformes, también tienen la obligación de devolver el dinero. Muy bien. Entonces, si ellos no responden, entonces pueden acudir a la Defensoría del Consumidor presentando el ticket de compra, ¿verdad? Y si se puede evidenciar el producto, pues también. ¿Qué tan engorroso debería ser este movimiento? Porque muchas veces uno llega, quiere hacer los cambios y se topa primero con el cajero, después se topa con el gerente de la sucursal, y luego, ya después de cierto tiempo, ya le hacen el cambio hasta de mala cara a uno. Realmente es un poco complicado, es cierto, pero tiene que ver un poco con la cultura, ¿verdad? Y aunque a veces implique mucho tiempo que nosotros invertimos en hacer el cambio, lo ideal es que siempre efectuemos el reclamo. De esta forma, lo que hacemos es que el proveedor se eduque a respetar nuestros derechos siempre. Ok, Jocelyn, en estas épocas salen miles de promociones. Salen promociones que esto acá, esto allá, hasta le dicen cuántos que está bajando, ¿verdad? Pero muchas veces estas promociones solamente son efectivas si uno paga con cash, con dinero en efectivo, mejor dicho, ¿verdad? No con tarjeta de crédito. ¿Es esto válido? De acuerdo a la ley del sistema de tarjeta de crédito, se regula esta situación de forma específica. Y nos estamos refiriendo al caso, y esto es muy importante que todos los consumidores lo tengan en cuenta, de que ningún proveedor tiene que diferenciar el precio si usted lo va a efectuar el pavo en efectivo o a través de tarjeta de crédito. ¿A qué nos referimos con esto? Si son válidos los descuentos, ¿verdad? Por ejemplo, un producto X cuesta 10 dólares el producto, si me cuesta ese precio en efectivo, yo debería de pagar lo mismo y si es con tarjeta, pues igual. Ahora, pero si el comercio quiere descontarme porque yo pago en efectivo, pues no es algo de lo que podemos ponernos en contra, ¿verdad? Pero sí estamos en contra y lo que la ley dice es que el proveedor no debe efectuar un cargo adicional porque yo pagué con tarjeta de crédito. Y es importante porque muchas veces los comercios, aparte del costo, digamos, de los 10 dólares, le dan otra facturita y le dicen, ah, aquí yo le detallo el cobro porque usted me pagó con tarjeta de crédito. Este costo es el indebido. Eso voy a preguntar porque en muchos lugares, no solamente hablando de comprar productos, sino que muchas veces uno va a restaurantes ahorita y uno llega y dice, mira, voy a pagar con tarjeta y le dice el mesero, ah, no lo había dicho, es que con tarjeta le sube el 3%, el 5%. ¿Es esto legal? No, de ninguna manera, porque si en efecto el costo que se está incrementando es en concepto de un cargo porque yo simplemente pagué con tarjeta de crédito, es algo que la ley específicamente dice que es una infracción y es un hecho denunciable. Es denunciable. ¿Verdad? ¿Cómo podemos denunciar este hecho? Pero solicitando, está bien, pague la transacción, si es un restaurante usted ya consumió, pero que le detallen el costo en una factura o tiqueta adicional. Con esto usted lo reclama posteriormente y hasta puede solicitar, pues, de alguna forma una indemnización. Muy bien, si uno antes del consumo acepta esta situación. Igual es un hecho denunciable. El único momento en el que esto no se vuelve denunciable es cuando, y ahí podría verse de distintas formas, cuando a usted le dicen, bueno, si usted me paga con tarjeta el costo, como le decía, es el mismo, pero le tenemos una promoción especial y que le voy a descontar si usted me paga en efectivo, pero no incrementarme el valor de precio solo porque pago con tarjeta. Ok, yo si les puedo finalizar, consejos básicos que podemos emplear para esta fecha del Día de la Madre, para comprar los regalos, para celebrárselo. Bueno, lo primero, como decíamos, es planificar la compra y esto tiene que ver con un presupuesto, definir con cuánto contamos para gastar y, pues, identificar cuál es el valor que vamos a destinar para la compra. Además de esto, pues, también es importante verificar distintos lugares para cotizar precios y esto, pues, tiene que ver mucho con el tiempo que vamos a dedicar para efectuar la compra, ¿verdad? No hacerlo de una forma aligerada y, pues, mantener el tiempo, ¿verdad? Y hacerlo en orden. Finalmente, pues, lo importante es que verifiquemos si existe algún detalle que nos garantice que va a haber un cambio de evolución en caso de que sea necesario y para reclamarlo posteriormente. Finalmente, pues, siempre, siempre exigir los tickets de compra o facturas para que en caso de reclamación tengamos el respaldo suficiente. Muy bien, Jocelyn, sabemos que nuestra madre es importantísima para nosotros, el comercio también lo sabe, así que lo importante es que nosotros pongamos un poco de atención en el gasto que hacemos, cuidemos nuestro bolsillo y sepamos denunciar. Jocelyn, para finalizar, ¿los números de denuncia o dónde podemos nosotros abocarnos a ustedes? A la Defensoría del Consumidor, todos los consumidores pueden acercarse en las oficinas que contamos en San Salvador, en Plan de la Laguna, Santa Ana y San Miguel, a que le quede más cerca a cada uno de los consumidores. También puede llamar al teléfono amigo del consumidor al 910 y también ingresar al sitio web de la Defensoría, www.defensoría.gov.es. Buenísimo, mil gracias, Jocelyn, ya saben, pueden hablar al número amigo de ellos que es el 910, pongamos la atención en nuestro bolsillo, seamos felices siempre regalando, pero también cuidándonos.